qué pasa chavales como estáis cuánto tiempo está un poco desaparecido sí que verdad que no está a mi mejor momento en cuanto a la competición y todo dejándose un poco al lado estoy dentro de nuevas cosas ahora mismo sobre todo con el tema de bueno ya sabéis con la empresa brotados trabajando siempre juntos y ahora mismo de un nuevo proyectito hace poco pues me mudé y ahora tenemos un propio garaje tengo muchas ganas de ponerlo en orden y ponerlo perfecto para mis motitos y poder hacer mis vídeos y hacer cositas así que sin enrollarme mucho estoy aquí con un amigo que vamos a empezar a darle un pequeño cambio brazo y bueno este es el garaje estoy con guille es buen pintor me va a ayudar a pintar a ver cómo queda y bueno este es un poco el garaje como podéis ver bastante grande citó que está la puerta de salida y la puerta que comunica con la casa y bueno tengo aquí dos motos esta no creo que la conozcáis mucho porque nunca la ha subido ningún lado es una de carretera que tengo 125 ahí está la gas gas sin rueda que la voy a poner ahora mismo y la idea es pintar el suelo porque no me gusta como se ve así feo tal y ya que me lo voy a currar y eso voy a aprovechar ahora que no hay nada que está completamente vacío y lo que tengo son cuatro chorradas que no molesta antes de empezar a traer todos los trastos lo voy a dejar bonito limpito y ya trabajar sobre algo en condiciones ya ponerlo guay y tal y bueno pues no sé cuánto tiempo me llevará igual un episodio 23 pues eso que voy a utilizar para pintar pues ya sabéis yo no soy especialista en esto obviamente nunca pintaba sea la primera vez que lo hago y para ello he pedido ayuda también a mis amigos de brotaf que para los que no lo sepáis no sólo son una empresa de neumáticos de muses sino que también es una empresa de pinturas revestimiento de paredes suelos y bueno un montón de cosas en general así que me han traído por aquí pequeño aquí un kit garage que se llama para que lo hagáis bien con un porsche carrera adentro obviamente un kit de pintura no sé lo que hay dentro no sé cómo funciona deben instrucciones doy por hecho para dejar el garaje igual de bonito que en la foto así que lo voy a abrir aquí con vosotros porque qué es lo que hay dentro de momento muy bonita la caja aquí hay unas pequeñas instrucciones en 200 idiomas y bueno hay un rodillo de botes supuestamente es gris el color que elegido porque tienen varios yo lo quería así tipo gris más simplino que me gusta más y te viene también cinta carrocera pigmento de color gris que este es el que el que vamos a utilizar una lija un palo que imagino el palo será para darle vueltas guantes cinta carcero bueno muy bonita muy bonita la caja muy bonito todo vamos a ver cómo queda a ver lo primero lo más importante de todo antes de empezar a hacer nada es que quede lo más limpio posible la superficie en este caso no barrio nada más no me voy a poner a fregar porque tendría que esperar a que secara y bueno es todo eso es muy importante quitar todo lo que veáis en el suelo en este caso ahí está quitando por una espuma o cemento por aquí hay un montón de virutas esto tiene una montañita aquí no puede hacer gran cosa pegamento todo este tipo de cosas si lo quitáis mejor en las paredes por ejemplo se nota que tiene de la pintura el cemento de abajo de haber construido esto no está muy bien construido el garaje pero bueno tiene todo como trompicones y están ahí bien pegados no se puede hemos delimitado todo con cinta aquí hemos puesto una cinta para hacer el corte la línea porque a la hora que cierre el garaje pues tierra justo aquí no en esta línea justo un poco más para entonces que quede bonito en cuanto terminemos ahí de barrer un poco más vamos a empezar ya con los productos que los tengo por ahí tenemos esta resina y pigmento que sería el producto que con el pigmento que es este que es un color gris muy similar a este de la pared y aquí todo junto le da vuelta con el palito que tengo aquí le das así vueltecitas está y le aplicas hay para 30 metros cuadrados en este caso yo creo me dará para dos manos aplicar todo el garaje y una vez que esto seque entre mano y mano esperaré una hora para que seque luego otra hora para que termine secar la segunda mano y aplicaría el barniz de terminación que es para dejarlo con brillito y eso para que tenga ya eso aplicado pues ya estaría listo en verdad ya sería empezar a colocar los trastos hemos comprado y un par de cosas más que son rodillos y eso porque somos varios pues para hacerlo más rápido total que es algo sencillo que puede hacer cualquiera en su casa así que en este caso vamos a ver cómo me queda a mí con la ayuda de mis amigos y nada empezamos una nueva aventura con el garaje no hemos puesto a rascar con la tontería demasiados trocitos de mierda y a la hora de pintar pues acá levantamos y quedamos aquí todo el suelo para que quede limpio y bueno así está ha quedado súper limpito no sé si apreciarán mucho pero no hemos hartado de rascar esto ya está cansado aquí está todo listo estoy reventado no hemos empezado a pintar y ya estoy muerto vamos a descansar un poco porque ya nos vamos a poner a pintar y tenemos que estar muy pendientes estamos viendo el mundial de motos que justo en la carga de lugo ahí tengo la mierda esa voy a empezar ya con la pintura está voy a esperar que llegue esta gente y listo para limpiar todo eso y aquí tengo el pigmento lo tengo no tengo que mezclar y una vez que esté mezclado le doy vueltecita con el palo y ya llegar a pintar sencillo y bueno a ver cuántas capas me da para hacer ya está listo un movidito pigmento para la semana con un poco componente con kit completo de fácil aplicación pues eso lo que dice nada vamos a mezclarlo después de llegar y a ver cómo está cogiendo esto un color a garaje aquí se va viendo ya el colorcito que va a sacar esto venga dale candela bro esto dejo a ti que si la cagas es tu culpa bueno así va quedando está primeros trozos de primera capita es bastante líquido pero ya se puede ver la diferencia de color en cuanto le demos dos capitas por lo menos va a quedar muchísimo mejor ahí le tenemos trabajando mientras otros miran que bien se viva así es venga que paso te pago para un poco pero bueno otro poco esperemos poder pagar más y si no pues nada ahora se jodes y punto sabes qué complicado es esto de trabajar después de un rato descansando voy a ver cómo está todo esto pero ya está todo pintado no me lo puedo creer pero no lo ha secado bueno ya está la primera capa pintada ahora estoy por hecho en una hora me han dicho pues una hora esperar y listo a ver cómo como queda en una hora repetimos hemos tenido un par de procesos por el camino complicado creo que había uno por aquí grabado del móvil que se me había olvidado en la mesa obviamente algo iba a ocurrir está haciendo el spiderman mi colega se dejó de mover allí no podía grabar más bueno y después de primera capa recordad tapar el botecito para que no se seque vamos a esperar una horita apagaremos las luces a como podamos viendo mxgp en lo que se seca la pinturita vamos prado descansito entre hora y hora y bueno este el resultado con la primera capa aquí se ve más o menos la diferencia ahora con la segunda es cuando más se va a marcar porque ya se tapa todo o sea ya ha hecho para la pintura todos los huecos y gran parte ya se ha quedado la segunda cápita terminada ya se puede apreciar el brillo aquí se ve el cambio de color ha quedado súper súper amplio o mamacita we're ready bro y nada hemos esperado hasta mañana porque ayer no me dio tiempo a terminar este es el barniz que es la última parte que se lo voy a echar ahora supuestamente que he hecho una cápita fina voy a ver si no manchó nada porque ya no tengo cartones y bueno ya estaría ahora falta esperar que seque ha quedado súper bien cuando creo que va a llegar hasta aquí el episodio 1 en cuanto esté ya termina empezar a montar cosas y eso obviamente lo voy a grabar y a ver cómo va quedando tengo ganas tenemos muchas ganas varios y bueno ya estaría terminado espero que os haya gustado como ha quedado a mí me ha encantado el resultado es increíble se ve súper bonito y bueno pues ponerme en los comentarios si alguna idea chula que tengáis yo de momento pues siete trayendo todos los cosas que tengo lo iré grabando iré colocándolo a ver cómo queda y pues ya mi idea es dejarlo guapo nunca ha tenido un garaje propio y pues ya que ahora puedo pues mi idea es dejarlo bonito así que nada un par de episodios poco a poco esto irá cogiendo forma no tengo prisa ninguna o sea a lo largo del tiempo de momento pues intentaré sacar otro tipo de contenido ahora que tengo más tiempo y tengo muchas ganas así que ya sabéis ponerme en los comentarios lo que queráis alguna idea chula y la que más me guste pues seguramente la lleve a cabo y nada chavales nos vemos en el próximo